Bueno, está muy bien. Les voy a presentar a un amigo que le hace de todo. Es el MacGyver. Vamos a hacerle una entrevista para ver qué es lo que está haciendo. Es el MacGyver. Es una raza. Aquí como siempre es el MacGyver con ustedes. Hasta el momento arreglando un celular de mi camarada, el de Goleto. Ya que para ahorrarse una lana hay que hacerle de todo. Ya saben, aquí se nos está llevando hasta la lana. Solo para toda la raza que nos ve, pues, por medio del internet para el show, para todos ellos han visto algunos videos míos. Un saludo, como siempre es MacGyver, voy presente. No se olviden de verme. Siempre estamos junto a ti. Bueno, ustedes tuvieron las palabras de mi cuate MacGyver. Órale, necesitamos mirandas.